Música Soy Fernando Mateo, mi función soy el administrador, el encuadernador y la parte técnica del libro como objeto. Hola, soy Paco Torre, director de la editorial Edalibro. Sobre el año 2004 estábamos en un proyecto que era la Casa del Artesano en la que yo ejercía mi trabajo de encuadernador y empezamos a tener una serie de actividades culturales, la creación de una revista y bueno, nos conocimos, Paco Torres y yo, en aquella fecha y nos dimos cuenta de que él se dedicaba a la literatura y yo a la concepción de libros y se nos ocurrió la idea de, vamos a crear una editorial. Tenemos un catálogo de más de 130 títulos ya, pero tenemos colecciones también de poesía y de ensayo, ensayo literario sobre todo. Originariamente empezamos apostando más por la poesía, porque en aquel entonces era por lo que... Mi formación básicamente es lírica, ¿no? De hecho yo hice mis pinitos también en su momento y tengo algunos libros publicados. La actividad editorial me ganó hace ya bastante tiempo. También tenemos nombres muy sonados. Sí. O sea que tenemos... Malagueños... Obras de César Vallejo, por ejemplo, que no solo publicamos autores noveles, ¿no? Publicamos obras también, de hecho, tenía una para enseñar como algo más destacado. Esta obra de Ignacio Gómez de Liaño, que es uno de los pensadores y escritores más importantes de España en este momento, pues esta obra la sacamos el año pasado, en plena pandemia, además. Este afecta incluso a Benalmádena. A Benalmádena, sí. La historia del carnaval de Málaga, cantado a través de sus coplas, del autor David Delfín, que la verdad es que es una joya, súper interesante, viene con ilustraciones. Una obra importante ya para Málaga, en general, por supuesto. Esta obra, yo creo que es una obra importante y a ver si nos da alegría, ¿no? Hombre, de momento ya nos la ha dado el hecho de sacarla, porque es muy especial, claro. Este año, con este libro... Loción de lengua. ...que es un autor de Valencia, pues también está seleccionado para los premios de la crítica de la Comunidad Valenciana. O sea que son cosas que a nosotros, de verdad, nos satisfacen enormemente. Y bueno, es un libro curiosísimo, muy útil para profesores de secundaria. Sí, porque encontró una forma de comunicar. Porque coge las figuras retóricas y va jugando con ellas, con textos... En fin, es un libro muy, muy curioso y muy divertido, ¿no? Sí, yo me dedico a la encuadernación artesanal pura y dura. Es decir, el tratamiento del libro desde el plegado del papel, la costura manual, la confección de la tapa en diferentes materiales. Yo hago encuadernaciones por encargo. O sea, aparecen clientes que tienen, a lo mejor, un libro antiguo con más de 200 años y que está deteriorado. Y en ese tipo de casos, pues lo que se hace es arreglarlo, reconstruirlo, pero de una forma que no se note que está intervenido, sino que conserve la esencia de esa antigüedad. Estoy entusiasmado por la lectura, ya de por fin de un tirón que estoy haciendo, de James Joyce, de Louise. A mí me parece una obra colosal, una fiesta literaria de una altura absolutamente brutal. Sigue ahí ya como una obra universal, insuperable. Voy a hablar de nuestra colección Norte y Sur, que son autores internacionales. Claro, lo de Stan Miller está ahí en esa colección. Hemos traducido por primera vez al castellano. A premio Nobel, claro. A premio Nobel y libros muy interesantes. Yo recomiendo leer principalmente porque es transportarse a otra dimensión. Es súper, no sé cómo decirte, es lo mejor. Sentarse con un libro tranquilamente, meterse en la historia, te da que pensar. Deciros e invitaros a que, bueno, hay un sistema de suscripción a nuestra editorial en la que recibes en tu domicilio a cero de coste el libro que sacamos. Y, bueno, te garantiza que vas a tener todas nuestras obras. Y también deciros que tenéis un taller de encuadernación artesanal a vuestra disposición para cualquier tipo… Es un modo de apoyo, ¿no? Claro. A la actividad vocacional. Claro. Si está bien decirlo… Está bien decirlo, apoyarlo y, bueno, pues que podamos seguir otros veintitantos años más, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!